A mí usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer en mi programa. Yo voy a convertirme siempre en quien denuncia a toda la mentira, toda la falacia, de todo lo que quiere acontecer alrededor de una desgracia como la muerte del Tiger. El periodista Mario Vallejo, a modo de desinformación, entró nada más y nada menos a decir que había un problema de litigio entre Teresa y Jorge Junior, porque Teresa tenía un poder que supuestamente le había hecho el Tiger. El poder que se le hizo a Teresa se lo hizo a Jorge Junior. Y no hay ningún litigio, ni hay ningún enfrentamiento entre las dos partes. Están completamente juntos en esto. Vamos a ver un pedazo, porque no lo voy a ver todo, de Vallejo. Y enseguida les pongo lo de Jorge Junior. A ver, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo creo que si en algo me he caracterizado durante los últimos años en mi trabajo como periodista, es por ser claro. Y quiero clarificar en esta ocasión lo que acaba de ocurrir. Me presenté en el lugar donde fue encontrado el cuerpo del Tiger dentro de un automóvil cerca del Hospital Jackson Memorial. Porque las personas dueñas de la funeraria que iban a procesar todo el envío del féretro hacia Cuba ya estaban en la oficina del médico forense, ya se habían puesto de acuerdo con Jorge Junior, que es el primo del Tiger que vino de Cuba. ¿Cuál es el panorama que me encuentro al llegar a ese lugar? Me encontré a muchas personas orando por el alma del Tiger. Sin embargo, comienzo a recibir llamadas, comienzo a indagar y a buscar información. Y resulta que en medio de todo esto, ahora hay una lucha entre quienes quieren que el cuerpo del Tiger sea cremado y se quede en Miami. Y quién es la familia que quieren llevarlo hacia Cuba. Cuando ya todo estaba listo para los trámites del traslado del cuerpo del Tiger, de la oficina del médico forense, hacia la funeraria que realiza todo el proceso para enviar un cuerpo a la Habana, aparece alguien con un poder supuestamente notariado y que tenía todo el derecho para decidir sobre el futuro del cuerpo del Tiger. Ahora mismo hay una lucha interna entre esta persona, que es una mujer, y los familiares del Tiger. Me refiero a Jorge Junior, que anda como loco el pobre, llegó de Cuba en busca del cuerpo de su primo y en medio del dolor ahora tiene que lidiar también con estos problemas legales. Y ya cambia el vídeo, vamos a poner a Jorge Junior, porque señoras y señores, yo hago esto porque a mí me parece tremendamente delicado que periodistas de la talla de, de la máquina de menos que de este señor se dediquen a estar... Mira, Mario Vallejo, todos podemos tener una información que no es concreta, pero para tú emitir un criterio público, darle como una información que usted tiene que haber constatado la noticia porque usted es un periodista, contrastado, conversado con las partes, cosas que no hiciste, porque es falso lo que estás diciendo, no hay ningún litigio, y lo que estás es armando una parafernalia alrededor de un hecho que es falso, no sé con qué objetivo, si también el objetivo tuyo son los views, no lo sé. Lo cierto es que esta es la respuesta que nos da Jorge Junior la atención. Con sus virtudes y efectos, creo que tiene más virtudes y efectos, lo está haciendo bien, ¿ok? No me lo ataquen más, no me hagan más nada, que todo lo que está haciendo ha sido por el bien de este grupo, de esto que está pasando ahora, y nada, solamente quiero decirle que estamos juntos en esto, lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué te interesa la manera del príncipe, del taller, obviamente la están atacando, no sé por qué, ¿ok? Todo lo que está haciendo, lo está haciendo de corazón, me lo atrece, ¿ok? Así que estamos en la misma vuelta, en la misma frecuencia, en el mismo pensamiento, todo por un viejo, ¿ok? Así que el domingo cuando el mundo va a despedir al primo, ¿cómo se ve? ¿Y el sábado, primo? El sábado. El sábado. Disculpa, el sábado va a ser el sábado, pero Jojito va a salir y va a confirmar el horario del sábado y va a dar la dirección de la iglesia a donde va a ser, pero si va a ser el sábado. Bueno, ahí tienen a Teresa y a Jorge Junior juntos, estos desmientes totalmente, el litigio, el encontronazo, la bronca, la herra que había entre los poderes, que tiene Teresa, se los dio exactamente Jorge Junior, que es el familiar del taller, para que pudieran, en ausencia de ellos, poder hacer lo necesario, si ellos no podían llegar aquí, con relación al taller, nada más, aquí no hay nada más, quieren buscar donde no hay y hacer contenido de donde no existe, hagan contenido, señor, yo me siento aquí y puedo tener 6, 7 horas constantes de contenido, 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 sin tener que inventármelo, otra cosa es que el contenido a usted le interese o no, porque últimamente, todo lo que le interesa a la gente, el chisme, el brete, el chisme, el brete, bueno, yo toco chisme y brete, pero de una manera justa, de una manera, donde no hayan mentiras, porque a mí, lo que me pone mal, lo que me nerva, es la mentira, la manipulación constante, el descaro, que hay constante, alrededor, sobre todo, de un hecho, tan lamentable, como es la muerte de una persona, el asesinato, de una persona, que, quiero decirles además, muy posiblemente, yo no lo tengo seguro todavía, porque es que, ya repito, no quiero, estar en la mentira, pero, muy posiblemente, sea cremado, sea cremado, ¿por qué? Porque al parecer, yo no lo he leído, pero al parecer, hay una voluntad propia, de ser cremado, no porque sea barato, porque esto es un, un veneno, que ha metido también, Alexander Otavó, la falta de respeto, de, para querer ofender, todo lo que, lo que, rodea al Tiger, como si fuera gente, que no tiene dinero, que está uno muerto de hambre, porque aquí el único rico es él, ¿no? El único rico, que no es rico de nada, porque tú tienes una vaca piojosa, en el patio de esa casa, que ni leche da, ¿entiendes? Y, y todo lo que, le puede entrar por el programa, lo tienes que pagar, en todos los secuaces, que te persiguen.